Seguimos avanzando a pasos lentos pero sin mirar atrás Luchito Gómez Chumacero, Migrantes del Amor Música Señor cantinero, una cerveza más, hoy quiero desahogar todo mi dolor Señor cantinero, una cerveza más, hoy quiero desahogar todo mi dolor Música Y una maldición para mi corazón, tú lo destruiste mala mujer Y una maldición para mi corazón, tú lo destruiste mala mujer Música Tanto yo te quise, tanto yo te amaba, no entiendo el motivo, por qué me dejaste Esa es tu promesa, todo fue mentira, ahora me arrepiento haberte creído Música 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 Música